El portal de noticias de Varadero www.tuliñadirecta.com Danilo Galeana Periodismo y pasión Contacto directo 10 de la mañana, 17 minutos Yo comencé el programa de hoy contándoles una historia realmente terrible Lo que ha sucedido allí en la localidad de San Pedro Esto nos ha generado a todos un impacto enorme Digo, para los que lo conocían A Luis María Rodríguez por su actividad Como los que no Y también comencé el programa diciendo Bueno, toda esta ola de denuncias Hasta dónde realmente ha llegado Y a mí me gusta ser muy claro cuando uno da un mensaje Y sobre todo cuando lo dice por radio Porque sé que también hubo durante el fin de semana Muchos cuestionamientos relacionados a Bueno, porque tenía una función pública Porque es una familia conocida No, no, aquí no se trata de Porque sea una familia conocida y demás Aquí se trata de Sobre todo la situación que esta familia hoy está atravesando Y que la justicia será la encargada Después de resolver qué fue lo que pasó O en virtud de Dar credibilidad o no A lo que se dijo y demás Pero lo que quiero expresar con todo esto Es el dolor de esa familia Y esta mañana yo comencé el programa Leyendo un comunicado que ellos emitieron Y dije, bueno, vamos a En un momento tan difícil y tan duro A tratar de establecer un contacto Créanme que en lo personal Pensé que iba a ser imposible en el transcurso de esta mañana Pero para nosotros es un logro ahora poder hablar con Betty Rodríguez Betty, en lo personal es amiga de hace muchos años Un colega de San Pedro Con quien tengo el gusto de compartir también esta profesión De mantenernos en contacto permanentemente Y por eso qué mejor que poder hablarlo con ella en la mañana de hoy Betty, un abrazo grande, grande desde aquí Todos nosotros te enviamos ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias Danilo Te imaginarás que no es nada fácil para nosotros Estar viviendo un momento de dolor De una decisión que tomó El director de deportes Que es mi hermano Y por el otro lado Toda esta situación que se ha generado De acusaciones De defensa por parte de mucha gente Con esto que vos bien decías Y yo lo sostenía desde la semana pasada Sin saber que mi hermano podía ser víctima también de esto Que todas las denuncias Aquí se formó un grupo de Twitter San Pedro Organizadas Donde aparecen muchos nombres De jóvenes, profesionales de la salud Bueno, un montón de gente Bueno, que escrachan como que son abusadores y demás ¿No? Bueno, le tocó a mi hermano El sábado por la noche Él estaba participando de un baile de egresado De un familiar de la actual mujer Y recibió un llamado De que María Emilia Sánchez Había subido un videito Diciendo que él a los 13 años Había violado Creo, no recuerdo bien el video Y bueno Él va Cuando ve todo eso Piensa que una vez más Y va a estar De nuevo En la boca de mucha gente En el escarnio En la duda En que algunos Iban a decir que Apoyarlos y otros no Por su función Que venía cumpliendo Además Que esto genera Digamos Hay mucha disputa ahora Sabiendo que también Estamos cerca Del año que viene Con elecciones y demás Y bueno Y sale de ahí Desorientado No sabemos qué pasó Este No sé Invadido por la angustia Cerrado Se vino a la casa De mi mamá Mi mamá Vio adelante El día En el auto Que dejó encendido Y bueno Y se quito la vida Cuidándose del tirante Este Y bueno Después vino Todo el juzgamiento Y cuando yo me entero Que esta noticia Había traslido Al año nacional Me quería morir Él más que nada Se siente impactado Porque venía De María de la Sánchez Una que él conoce De chica Y que Creo que no sé Que en algún momento Han salido A su otro postura De la que sale De mi mamá Pero En realidad Ella estuvo enamorada De él Y no sé Si le sigue estando Y tiene una separación Que tuvo hace dos años O sea Había existido Una historia Entre ellos Sí Creo que sí Yo no te lo puedo asegurar Pero creo que sí La que sabe bien Es mamá Porque yo la verdad Que del grupo Que es muy grande Del ballet Que él tenía No conozco Todas las historias Pero a Marianela Sí la conozco Desde chiquita Y hace muchos años Que estaba bailando con él Deja de bailar Porque ella se va a Buenos Aires Se separa Vuelve Y en ese que vuelve También vuelve a tener contacto Nuevamente con mi hermano Yo mucho más grande Incluso no hace mucho Mi hermano ya estaba separado Estaba en un casamiento Un cumpleaños Y ella misma Lo sacaba para bailar Y bueno Y la mamá de ella Siempre decía Que le gustaría Que ambos estuvieran juntos Y bueno Y esto que te estoy contando Que no sé Si por despecho o no Porque mi hermano Había logrado formar Una nueva pareja Y parece ser Que no No había agradado esto Qué bárbaro Betty Él tenía dos hijas Y había una en camino Exactamente Él tenía dos hijas De su matrimonio anterior Por eso te digo Cuando él se separa Situación que Hasta el día de hoy Creo que no ha superado Del todo Todavía No había superado Del todo todavía Más allá de conocer A Paula Que es esa actual pareja Y que estaba embarazada Bueno En ese interín Tuvo nuevamente Algún contacto Con María Més Betty Él estaba Atravesando Digamos Alguna depresión ¿Ustedes lo habían notado A eso? Él ya venía Atravesando una depresión Él se quiso Intentar Quitar la vida En el momento De su separación En otra oportunidad Quiso poder hacerlo Y en estos días Estaba muy mal Y ya había mandado Mensajes A algunas compañeras Que ya se lo vi Decía que su vida Ya no tenía sentido Más allá de que amaba Susivistas y demás Pero que no tenía Danos de seguir viviendo Que eran muchos problemas Que no estaba feliz Que no podía Razonar bien Que él era difícil Sobrellevar el día a día Estaba cumpliendo Una función A la que no estaba Yo creo Preparado para las críticas Digamos Imagínate que él siempre Vio de los aplausos No tenía críticas Claro Y le costó muchísimo Tener que asimilar Creo que él había agarrado Casi un ataque Como pánico Fobia No quería hacer declaraciones No mostraba nada De lo que hacía Y bueno Y también para él Era muy difícil Tener a una hermana Por otro lado Que estaba trabajando En un medio de comunicación Que criticaba Yo a veces Hoy Crítica De este gobierno Cuando hace las cosas mal Y obviamente Cuando hace las cosas bien Las digo Entonces para mí También era muy difícil Su función La mía Y para mí Él Pero ambos Nos respetábamos Él me dijo Nunca cambié Su forma de ser Por el hecho De que ellos Simplemente Se ocupan Un cargo ¿No? Betty Yo decía También durante la semana Hablábamos Sobre todo Este efecto Que se ha Viralizado ¿No? Con lo sucedido Bueno Con esta denuncia Contra Juan de Artés Y yo decía Cuántos Mirá vos La reflexión Que nosotros aquí Debatíamos El viernes pasado ¿Cuántos tenían La fortaleza De poder enfrentar Una situación De estas características Que después Es la justicia La encargada De decir Si es cierto O no Sí, es verdad Y fíjate vos En lo que El desencadenante Que ha tenido Tu hermano Sí, tal cual Porque fíjate vos Que él En realidad Esta situación Es la que rebasa El vaso No es que él Se suicida Por esta cosa No, no, no Este fue El desencadenante Final Exactamente Ella viene Con un cuadro Depresivo Ella venía mal Y esto fue Digamos El detonante No es El punto principal Por el que Él se quita La vida No es por un cúmulo De situaciones Que ya venía viviendo Que entendía Que no podía Sostenarla Más allá De la ayuda De toda la familia Cuando una persona No entiende Están mal psicológicamente Están mal psiquiátricamente Y emocionalmente Por más que tenga el apoyo De mucha gente Mi mamá decía ¿Por qué no nos escuchaste? ¿Por qué no nos escuchaste? No, no escuchó Mucha gente No escuchó a nadie No escuchó Y bueno Cuando una persona Se quita la vida No piensa nada Quienes sacarse De sus problemas Su dolor Su angustia Se lo veía Con una cara casi de paz Total Y bueno Los que no estamos en paz Es los que nos quedamos ¿No? La mamá Mi madre Nosotros Yo tener que sostener A mi madre ahora Sus hijas chicas Y un bebé Que viene en camino Que no va a conocer A su padre Betty ¿Les dejó alguna nota? ¿Una carta? Nada Nada En absoluto Porque te decía Ni bien se entera De esta situación Vino como ciego Supongo Como loco Como cerrado Como es No me sale El término ahora Y bueno Llegó a la casa El auto encendido Abre las puertas del garage Y entre que abre Las puertas del garage Deja el auto encendido Busca algo Para poder quitarse la vida Que fue la situación Y la imagen Que tengo más presente Fundamentalmente Los gritos De agarrador de mi mamá Porque se entró Primero yo detrás Y después Vienen otras personas Más que nos acompañaban Porque no lo encontraban Así que en cuestión De una hora Se desencadenó Todo menos de una hora Se desencadenó Todo Mi pareja es médico Así que el mismo Lo bajó Listo Repete Pero ya No tenía Cien hospitales Qué bárbaro Betty Ustedes van a llevar esto A la justicia A la justicia Vamos a pedir Que Yo voy a tratar De hablar con el fiscal Manso Que es Que María Mela Que diga la verdad De los hechos Cómo ha sido O digamos Cómo va a ser Tu continuidad Ahora Porque digo Te tenés que enfrentar A todo esto Sobre todo vos Que como bien Hacías referencias Recién Sos la cara visible De la familia La que le toca Salir por los medios A contar Lo que es la verdad De ustedes Y también Tratar este tema Que es de una realidad Social Muy Muy fuerte Tal cual La enfrentaré Como puedo Con El mayor Profesionalismo Posible Y la objetividad Que merece el caso Más se sabe Que por ahí Me toque De alguna manera El dolor Pero también Creo Justo y necesario Decir Que las denuncias Por abuso Por acoso Y demás Deben hacerse En el lugar Que corresponde Porque si no No es justo También Que cualquier persona Quede escarachada A través de las redes sociales Con la posibilidad De que cualquiera Que no conoce la historia Pueda opinar Y decir Lo que se le venga En la boca Y detrás Hay una familia Hay personas Que sufren Hay personas Que obviamente Les afecta mucho Por eso digo Que La La violación El abuso Bueno Todo lo que tiene Que ver Con este tipo De delitos Que son agarrantes De ser denunciados En donde corresponde En la justicia Y la justicia Ahí Pero la que De examinar La examinará ¿No? Betty Te mando Un abrazo Grande Grande Y te agradezco Mucho Que nos hayas Atendido Esta mañana Para mí Para mí No es nada fácil Estar de un lado Y del otro Es muy difícil Pero trato de Dentro de todo Ser lo más objetiva Posible Y el dolor Que en este momento Tiene la familia Y fundamentalmente Mi madre Que ha perdido Un hijo Un abrazo Muy fuerte Muchas gracias Daniela Hasta luego Betty Rodríguez Nuestra colega De San Pedro Hermana De Luis María Rodríguez Su hermano Se suicidó En el día de ayer Ustedes han escuchado El testimonio En primera persona Realmente felicitar A nuestro equipo De producción Por haber conseguido Esta nota Porque la realidad Además hay que decir También algo Desde ayer Hasta hoy Yo hablé con Betty Ayer En el día Lo hicimos A través De un mensaje De Whatsapp Obviamente Ella Me manifestaba Estaba realmente Destrozada Pero San Pedro Tiene muchas cosas Que podemos criticar Y demás Pero la realidad Es que el respeto Que mantuvieron Todos los periodistas De la localidad Para con este tema Fue impresionante Porque a todos Yo con Martín Pérez Tengo una amistad De hace muchísimos años Muchísimos años Y les diría Que trabajamos Codo a codo Entre San Pedro Y Banadro Con las noticias Y me decía Martín Ayer Me dice Yo sé que me vas a llamar En algún momento De la mañana Pero Todos los periodistas De aquí Vamos a saber Respetar a la familia Y van a ser ellos Los encargados De hablar Y por eso Bueno dijimos Vamos a buscar A Betty Rodríguez Para poder Creíamos que iba a ser Imposible ¿No? En pleno duelo El entierro Creo que fue esta mañana Y que pudiera contar Ella lo que es Su verdad De lo que sucedió Con este hecho Que repito Desencadenó En La trágica Determinación De su hermano De quitarse la vida El fin de semana Allí en San Pedro Danilo Galeana La trágica